Hola, mi nombre es Vanessa Castillo, soy asesora de ventas del área de sublimación de la empresa SinoSupply. En esta ocasión les vamos a mostrar lo que es una plancha 38x38 y una plancha de tazas doble, que cuenta con una resistencia de 11 onzas en ambas partes, al igual que una pantalla digital donde cuentan el tiempo, la temperatura y un conteo de las piezas que realizas. Es un voltaje de 110 volts y también cuenta con un sensor óptico. Por este lado tenemos una plancha que su área de trabajo es 38x38, al igual cuenta con una pantalla digital, una válvula de presión y una manija. Por dentro tenemos una esponja de neopreno que al igual viene con la plancha. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración. El primer paso para realizar la sublimación en una taza es imprimir en papel sublimación el arte para poder sublimarlo. El segundo paso es poner ya el arte impreso sobre la taza, de esta forma acomodarlo. Después poner la cinta térmica a los lados. Esto es nada más para que no se mueva, al momento de la sublimación. Lo ponemos en ambas partes. Una vez que ya esté de esta forma, se procede a plancharla. Es importante tener en cuenta la presión para que se pueda sublimar bien. El tiempo que se le va a dar es de 60 segundos y con grados de 200. Una vez pasado el tiempo, vamos a ver. Es importante tener cuidado ya que la taza está muy caliente. y este sería el resultado de la sublimación en una taza de cerámica. Ahora vamos a pasar con la demostración de una plancha plana que su área de trabajo es 38 por 38. Lo primero que tenemos que hacer es encenderla una vez que ya está la temperatura y el tiempo se procede a hacer la sublimación. Una vez ya impresa en la hoja sublimación, lo que vamos a hacer es acomodarla en la tela. Lo recomendable es que sea 50% poliéster y 50% algodón. Una vez que ya está, la bajamos. Esperamos el tiempo que es de 60 segundos con una temperatura de 200 grados centígrados. Los tipos de sustractos que se pueden sublimar en esta plancha son playeras, rompecabezas, mousepad, al igual que se puede transferir vinil textil. Una vez pasado el tiempo, vamos a checar cómo quedó la sublimación. Ok, al igual aquí es importante, ya que está muy caliente. Y estos serían los resultados. Bueno, esto sería todo de mi parte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.